Este es el artista Félix Semper, a primera vista podríamos pensar que sus esculturas están hechas de materiales como piedra, yeso o madera, pero apenas comienza a desplegarse y nos damos cuenta que está hecho de papel, así que todo lo que ves puede que no sea cierto. Este es el artista Remington Robinson, el cual crea obras maestras en miniatura de paisajes de Estados Unidos y del extranjero, las cuales guarda dentro de unos caramelos mentolados, así que puedes ver que todo lo que es pequeño no siempre es malo. Y me imagino que tu pene es un clítoris que arrosa contra el mío, y que entonces somos dos mujeres que tenemos sexo. Ya, ya, por favor mi amor, ya, mejor mátame, mátame. Esta es una cámara proyectora de la marca Samsung, sirve para que puedan ver en la parte de atrás lo que ve el conductor en la parte de adelante, para que así los carros puedan adelantarse sin ningún inconveniente. Estos árboles no son de mentiras, estos árboles son de Albacete España, y su congelamiento es en la noche, hasta que sale la luz del sol. Es un árbol enchilado, padrísimo, y es tanto frío que no puedo utilizar mis focos como pandillos chinos. Estos son robos meseros, obviamente creados en Japón, en donde más podrían crearlos. Y están controlados y dirigidos por gente con discapacidad motriz, están equipados con cámaras y con un altavoz que puede reproducir la voz del que lo está controlando. Así que quieres una chévere, déjatela, sirvo, carnal, ahí yo te va, vamos a no derramar ni una sola, wey, hey, deja de picarme, deja de picarme, wey, bueno, ay, provecho. Las abejas son tan inteligentes como para abrir frascos? Oh, sí, miren estas abejas, les encantarán, pueden abrir cualquier tipo de botella. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Saben que es un panel falso, con paredes falsas? Nuestra reina se mudó aquí, no tuvimos de otra. ¿Eso es una abeja? ¿Es un hombre vestido de mujer? ¿Es un travesti? Esta es la fluoreceína, es un colorante que se echa en la superficie del ojo y determina si hay escarificación u otro problema en la superficie de la córnea. También se puede usar para detectar cuerpos extraños en la superficie del ojo y determinar si hay alguna otra lesión o infección, así que ya puedes picar el ojo. En el mes de abril, el ruso Mikhail se encerró en su taller para trabajar en el tallado de un grano de arroz con el objetivo de crear una espectacular escultura de Godzilla en una micro miniatura. Si siempre has querido tener un piano de cola, pero pensaste que simplemente no tendrías espacio, piénsalo de nuevo, ya que este es el piano de Lego. Es una pieza de 20 centímetros de altura que funciona con una aplicación de smartphone para reproducir melodías. Los fanáticos de Halo fueron testigos de una proyección de holograma en Masters Spartan 117, en 3D de 60 pies de altura, que tuvo lugar en Australia, Canadá, Brasil y México. La instalación celebró el exitoso momento de la serie que alcanzó una audiencia global récord en Paramount+, convirtiéndose en la serie más vista de todos los tiempos. Y no te olvides de suscribirte o seguirme, para más datos que no te servirán para nada en tu vida, pero aún así, quieres escuchar.